Usted sabe, igual que lo sabemos todos, que quienes meditan o hacen mindfulness o bien en su defecto rezan espontáneamente, hay una significativa y casi nula presencia de Alzheimer, Parkinson o demencia senil. Hágalo, platique con su trascendente, como quiera que sea que usted lo conciba. Y se ha comprobado, ustedes pueden entrar a hacer una investigación y se van a sorprender cómo es que en los monasterios, con los lamas, en los seminarios hay casi nula o ni una presencia ni de Alzheimer, ni de Parkinson, ni de demencia senil. Es muy extraño que pudiera encontrarse. ¿Qué se ha demostrado? No lo estoy hablando yo solo porque lo leí. He estado investigando, pero sobre todo hay investigación científica con protocolos de riguroso seguimiento en donde se ve cómo a través de la oración, a través de la meditación, lo que ahora se conoce como mindfulness, es precisamente hablar contigo y hacia tu trascendente, ponerte en la sintonía de tu origen, de donde tú eres. Entonces, armonizas tu cuerpo, armonizas tu cuerpo a través de tus pensamientos, pero al armonizar tus pensamientos, que son la fuente más dinámica que activa el laboratorio del cuerpo, en lugar de que te sientes aquí y digas, maldito este me hizo... Ay, pues fui y me pasé toda la tarde sentada tomando un café y vengo peor. Claro que viene peor. ¿Y sabe por qué? Porque sus pensamientos no fueron positivos. Porque lo único que hizo fue darle vuelta a todo el dolor y a toda la maquinita que la hizo sufrir. ¿Y sabe qué es lo que hace su cuerpo? En ese momento sus pensamientos, si no se lo platicó a nadie, estuvo aquí con cara de buenos días o buenas tardes, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que en ese momento sus suprarrenales soltaron chorros y chorros y chorros de cortisol y está usted tan llena de cortisol que está irritable y estuvo un buen rato sola. Y se le olvidaron la mitad de las cosas, pero además algo muy grave, se va a enfermar. Cuando las personas vivimos con exceso de cortisol, las enfermedades se hacen presente, porque las enfermedades físicas y también las emociones.